Gracias, presidenta. Buenos días, señora consejera. Esta interpelación surge una vez que se han conocido una serie de datos, de encuestas, de estudios acerca de la situación en la que se encuentra el sistema educativo vasco, concretamente tras conocerse los datos del informe elaborado por el Instituto de Evaluación General Diagnóstica, dependiente del Ministerio de Educación, y que evalúa la calidad del sistema educativo en las distintas comunidades autónomas españolas. Este estudio revela unos datos que, como mínimo, son preocupantes e inquietantes, ya que refleja que la educación en el País Vasco es una de las peores del país. Se sitúa en la posición número 14 de las 19 comunidades autónomas analizadas, obteniendo una nota global de 480, 20 puntos por debajo de la media nacional, más de 60 puntos por debajo de la mejor, que sería la Rioja. Si analizamos los cuatro parámetros que se han estudiado, matemáticas, comunicación en castellano, sociedad y ciudadanía, interacción con el mundo físico, comprobamos que en matemáticas nos encontramos en el puesto 9, de 17, en comunicación en castellano en el puesto 12, de 17, en sociedad y ciudadanía en el puesto 17, e interacción con el mundo físico en el puesto 15. Solo se aprueba en matemáticas, no se llega a la media en los otros tres. Y resulta especialmente llamativo el hecho, la baja puntuación en sociedad y ciudadanía, bajo cuyo epígrafe se analiza la educación en valores, es decir, todo lo relacionado con el diálogo, la convivencia, respeto a la pluralidad, respeto a las leyes o deberes ciudadanos. Es ahí donde peor estamos. Y es realmente preocupante que sea precisamente ahí en educación, en valores, donde los niños vascos obtengan tan baja calificación, viviendo en una comunidad donde la violencia sigue pervirtiendo la comunidad. Son ciertamente resultados sorprendentes, pero más si tenemos en cuenta algunos otros datos, como por ejemplo que la tasa de inmigrantes es escasa. La tasa de inmigrantes, lógicamente, es enriquecedora y positiva, pero a veces suele ser un problema y suele ser utilizada como excusa para explicar los bajos resultados académicos. Pues en este caso es escasa, no tenemos esa excusa. Es la más cara de España, 6.251 euros por alumno frente a 4.888 euros de media nacional y el ratio estudiantes por profesores es el segundo mejor, 10 alumnos por educador. Lógicamente, estos parámetros no son garantía absoluta de éxito, pero sí que contribuyen a ello. Que haya menos alumnos en las aulas mejora la actividad pedagógica. Disponer de más dinero, en principio, también conduce a disponer de más medios materiales y humanos, lo que lógicamente redunda en mejorar la educación y que existan alumnos extranjeros hace que la tarea pedagógica sea ciertamente más interesante y enriquecedora, pero muchas veces también más complicada y se exigen mayores esfuerzos cuando el número es elevado. Pues fíjese, la más cara de España, la que menos extranjeros tiene, la que más profesores por alumnos tiene. Pues a pesar de todos estos datos, de estas premisas que podrían ser favorables, más dinero, menos alumnos por aula, el resultado es muy negativo, ya que nuestros alumnos no han conseguido hacer una evaluación digna y nos situamos entre las peores de España. Sabemos que este tipo de pruebas no son tampoco una fotografía exacta del sistema educativo, pero es que tenemos también otros datos complementarios. Tenemos los resultados de las pruebas PISA, tenemos la evaluación diagnóstica 2009, dependiente del propio Departamento de Educación. Si atendemos a estos últimos datos, en las pruebas de 2009, con los alumnos realizados a los de cuarto de primaria, tenemos que el 33% de los alumnos muestra resultados deficientes en euskera, el 18% en castellano, el 15% en matemáticas y con respecto a los alumnos de segundo de ESO, el 38% suspendería en euskera, el 16% suspendería en castellano, el 15% suspendería en matemáticas. Y si atendemos también al informe PISA, de las 11 comunidades autónomas que se han estudiado, se consigue buen resultado en lectura, pero bastante deficiente en matemáticas, sexto en ese ranking, y en ciencias nos colocaríamos en octavo lugar de 11. Conclusión, la calidad de la educación no es tan satisfactoria como a veces pensamos, no es tan satisfactoria como a veces nos dan a entender los medios de comunicación. Hay mucho que mejorar. Seguro que la situación ciertamente no es catastrófica, por supuesto que no, pero es mejorable y además está empeorando en los últimos tiempos. Por lo tanto, estamos convencidos que hay un largo camino por recorrer, de que la Administración tiene que seguir realizando esfuerzos para que los niños vascos reciban una enseñanza cada día mejor, para que la transmisión del conocimiento sea cada día más efectiva y cale mejor en los alumnos. De ahí la interpelación. Le interpelamos, por lo tanto, sobre los propósitos de su departamento para mejorar la calidad de la enseñanza en Euskadi. Le interpelamos también para saber cómo valora esos estudios que dejan al descubierto las deficiencias de nuestro sistema educativo y, sobre todo, qué va a hacer para mejorarlo. ¿Qué se está haciendo ya en estos momentos para mejorarlo? Para que los alumnos vascos tengan una educación de mayor calidad y, por lo tanto, salgan mejor preparados al concluir su etapa formativa obligatoria. Muchas gracias.